El gobierno de Chile decretó oficialmente la creación del Parque Marino Archipiélago de Juan Fernández y la ampliación de su área marina protegida, ratificando el liderazgo mundial que ha adquirido el país en cuanto a conservación oceanográfica. Con la firma del decreto se culmina el trabajo realizado por la comunidad de Juan Fernández, quienes propusieron esta figura de conservación, proceso en el cual contaron con el apoyo de Oceana y National Geographic con su iniciativa Pristine SEAC. Chile consolida así su liderazgo mundial en la protección de los océanos que están sufriendo los graves impactos de la pesca indiscriminada. Este es un logro de la gente de Juan Fernández, los que por más de un siglo han sabido cuidar su medio ambiente y proponer distintas medidas para su protección. Y con la ampliación de su área marina protegida permitirá resguardar los caladeros de pesca históricos pudiendo continuar con la extracción sustentable de la langosta. Gracias a las expediciones de National Geographic Pristine SEAC y Oceana, se determinó que el archipiélago tiene uno de los más altos niveles de endemismo del mundo, es decir, de especies que solo habitan en ese ecosistema. Además se reconocieron 130 especies importantes para la conservación, de las cuales 32 se encuentran amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La nueva zona protegida comprenderá 262.000 kilómetros cuadrados de parque marino y un área marina protegida de múltiples usos de 24.000 kilómetros cuadrados, dentro de la cual la comunidad podrá seguir realizando actividades económicas de bajo impacto, como la pesca artesanal y el turismo sustentable. Con el anuncio, Chile no solo queda a la vanguardia de la protección de los océanos, sino que también se conserva una importante área destinada exclusivamente a la investigación científica, conocimientos sociales para seguir avanzando en la protección del medio ambiente.